Hola amigos bienvenidos al momento de realizar un tatuaje algo muy importante es cuidar el tatuaje después de su realización para ello es muy importante mantener el tatuaje alejado de todo tipo de rozamiento con la ropa para evitar irritaciones e infecciones de tal manera que el tatuaje pueda cicatizar correctamente y se pueda evitar cualquier tipo de pérdida de la tinta para evitar que se borre la tinta y para evitar cualquier daño en tu salud de esta manera tu tatuaje quede completamente bien hecho y no se borre ni tenga ningún otro inconveniente con él en este vídeo les voy a mostrar una forma para proteger el tatuaje del rozamiento con la ropa bueno aquí vamos hola amigos como primer paso vamos a recortar una tira de cartulina o de cartón lo que prefieren tomamos la medida de nuestro tatuaje y recortamos desde el centro de la tira hacia el borde externo de esta manera a continuación lo que vamos a hacer es unir dos tiras o las que necesitemos utilizando espadadrapo o cinta adhesiva utilicé espadadrapo y ahora vamos a doblar de esta manera de tal forma que creemos cuatro dobleces del mismo tamaño ahora lo que voy a hacer es doblarla por la mitad en cada uno de los lados de esta manera y a continuación lo que voy a hacer es unir los dos extremos de esta manera utilizando espadadrapo ahora tomo otra tira la doblo por la mitad de esta manera tomo la medida porque la voy a pegar ahí en la mitad y la pegó utilizando espadadrapo listo como pueden ver queda así queda bastante resistente y le colocó otra tira en cruz luego utilizando espadadrapo lo colocó en los bordes de tal manera que después pueda sujetarlo es decir que sólo se quede pegada la mitad del esparadrapo a la cartulina para poder después utilizar el mismo usar para poder después pegarlo a otra cosa listo ahora lo que voy a hacer es a pegarlo sobre mi tatuaje de tal manera que ni la cartulina ni el esparadrapo toquen el tatuaje y de esta manera la caja que hemos hecho pueda proteger el tatuaje de la fricción con la ropa como pueden ver ya pueden utilizar la ropa que más les guste la que quieren sin preocuparse porque haya rozamiento entre la ropa y el tatuaje y de esta manera no se produzca ningún tipo de irritación ni dolor ni se les dañe un tatuaje ni nada bueno espero les haya servido y les guste muchachos si te gustó el vídeo por favor dale me gusta si quieres recibir nuevos y mejores vídeos suscríbete a mi canal si quieres ver más vídeos interesantes en este momento visita mi canal recuerda por favor dejar un comentario debajo de la descripción del vídeo y compartir este vídeo con todos sus amigos en tus redes sociales o donde quieras recuerda yo soy rafagic 2013 espero que tú tengas un excelente día